Afortunadamente, la institución en particular, en la banca en general, abrió la oportunidad de poder posponer hasta cuatro meses de los pagos de sus créditos, ya sea hipotecarios, créditos PYME, créditos de acto y créditos de nómino. Entonces, en lo particular, la institución que represento, pues ha sido muy favorable la respuesta y ya se llevan, les comentaba precisamente ayer, más de 65 mil registros a nivel nacional. Entonces, sigue avanzando. Tenemos el cierre de esta convocatoria al día último, pero día a día se va registrando más gente. En el caso particular de la institución que represento, sobre todo con el tema de contingencia, no es en sucursal. O sea, tiene que registrarse en línea en el portal de Banorte o bien a un número telefónico que viene en la misma página. Hay que hacer mención que estamos trabajando en todos los departamentos de la institución por la mitad del personal. Entonces, ahorita puede tardar un poquito el atenderse la llamada, pero se contesta. Y la muestra es el número de gente que ya tiene registro, ya tiene ese beneficio. Por cuatro meses no van a estar haciendo pagos. Básicamente se amplía el plazo de su crédito. Por decirte algo, si estaba un año, pues se amplía cuatro meses más. Igual a dos años o tres años, son cuatro más que se le va a prorrogar. Finalmente, el cliente entiende que se le va a ampliar un poquito el plazo, pero el interés termina.